Rodrigo, así es, estamos en la intersección de Cóndor con San Isidro, es acá en donde se lleva a cabo estas imágenes que ustedes están revisando en este momento que llega a nuestro celular de denuncias, importante, el material que usted nos envía a nosotros lo reporteamos y acá lo estamos exhibiendo, denuncia que llega hasta nuestro WhatsApp de denuncias en donde se ve la situación que ocurrió este lunes a las 10 de la noche. Es en este contexto cuando se lleva a cabo lo que sería la grabación de un videoclip de algún tipo de video que tiene como protagonista acá a unas 15, 20 personas armadas mostrando metralleta o fusil, es un armamento que se ve de gran proporción, también machetes, pistolas, todo esto queda registrado también por distintos vecinos que van grabando esta situación desde sus balcones porque ven cómo están las armas acá. a disposición digamos y en el paso de familias que van pasando a esa hora estamos hablando que es a las 10 de la noche, inclusive dicen que con machetes golpeaban los, aquí el tronco de los árboles y generaba esto un ruido, además del ambiente claro, de los gritos y de todo esto que significa finalmente estar con armamentos, un gran grupo de personas, serían todos de nacionalidad extranjera, había una bandera de República Dominicana, uno de los elementos llamativos de esta situación es que finalmente habrían posado una fotografía, esta fotografía dicen los vecinos muy similar a la que posan los trinitarios en sus redes sociales, ¿se acuerda de los trinitarios? esta banda criminal desarticulada en la toma de Cerrillo hace algunos meses, pues bien, la misma, fonse que ocupan los trinitarios en sus redes sociales con la bandera de República Dominicana, era la misma que estaban realizando en este sector. Rodrigo Sepúlveda, te pido que me acompañe junto a la gente que nos está viendo a esta hora para cruzar acá la calle y mostrarle también uno de los detalles más llamativos de toda esta situación, 10 de la noche, situación que ocurre en un horario en que la gente está volviendo a casa y en donde nos vamos a encontrar con que en este sector de San Isidro con Santa Elvira es justamente en esta intersección en donde nos encontramos con una unidad policial que se encuentra en esa parte de la calle acá en el centro de Santiago. Estamos hablando, claro, estamos hablando de un par de pasos que vimos, lo mismo que ustedes vieron acá que nosotros caminamos, es cuando nos encontramos, Rodrigo, con esta unidad policial que corresponde también a efectivos de control de orden público. Esto lo descubrieron a través de las redes sociales, esto fue expuesto ahí porque veo gente que está etiquetada también, o sea, ¿esto fue masivo? ¿Fue con esa intención, Dani? Mira, la denuncia llega a nosotros por la preocupación de vecinos que ven desde sus ventanas cómo están un grupo de personas, de 15 a 20 personas con armamentos a metros de su casa. Finalmente, ese es el origen de cómo llegamos nosotros a esta historia. Vecinos que están viendo cómo se están manipulando armamentos cuando van pasando personas que vienen del trabajo, cuando van pasando niños, tal vez las 10 de la noche. No es un horario tampoco en donde las calles están vacías, es donde hay gran cantidad de personas a esa hora por las calles. Ahora, claro, se etiqueta, se arroba a algunas cuentas en Instagram y que podrían tener relación, claro, directamente con esta grabación que se está haciendo. Pero el tema de fondo acá es el uso de armas en las calles a vista y paciencia de todos y también con la cercanía que existe de una unidad policial, Rodrigo. Claro. Bueno, estamos viendo distintas nacionalidades ahí, extranjeros. ¿Y los vecinos qué dijeron? Porque la denuncia que nos llega, que le llega a Danilo, es a través de la sorpresa, del miedo, del temor de encontrarse con tanta gente mostrando armas en la esquina de su casa, Danilo. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Esto es real o no? Y si estaba tan cerca de una unidad policial y estaban grabando un video, uno debería avisar lo que está haciendo al momento de, si no hay nada acá que ocultar, digámoslo. Escuchemos lo que dicen los vecinos, Rodrigo, luego seguimos conversando. Vale. Mira, alrededor de las diez y media de la noche, en el WhatsApp que tenemos de comunidad, los vecinos que viven, que tienen visual para este lado, alertaron de que había un grupo abundante, eran cerca de 20 personas. Sí se veía que manejaban armas, como machetes. Se ve en una de las imágenes que viven a uno de los vecinos, una arma, al parecer una metralleta. No tenemos la claridad si es que son verdaderas o no, espero que no. Pero la verdad es que nos asusta mucho porque este tipo de cosas ya están pasando en todas partes, no solamente aquí. Ya no podemos salir con tranquilidad a cualquier hora. Bueno, a ver lo que me llama la atención y me gustaría saber tu respuesta, Danilo. Bueno, si tenemos como bien titula acá abajo, Boris, comisaría esta media cuadra, y tú dices que estuvieron dos horas, ¿cómo es posible que no haya llegado nadie de carabineros ahí? Claro, mira, yo te puedo responder eso según el relato también que entrega los vecinos. Esto, en lo que ellos señalan es que de partida no podían bajar o pasar acá, cruzar la calle e ir a la unidad policial debido al que está el temor que te ibas a encontrar. Pero se veía eso, ¿no? Dame un poquito acá para graficar esto. Mira, claro, cruzar a la unidad policial y ellos estaban ahí. Es decir, si tú salías acá para cruzar acá, te ibas a encontrar con todo este grupo. Ese temor, de primer lugar, era lo que les impedía ir a hacer esta denuncia presencialmente. Llamaban, no tenían respuesta, dicen, hasta que en un momento tienen la respuesta, dicen que van a ir a fiscalizar, pero eso no habría ocurrido. Eso es lo que relatan los vecinos que estuvieron acá durante la noche del día lunes. Ahora, entendemos que esta es una unidad del control de orden público, que no son los funcionarios de carabineros que conocemos que pueden salir a fiscalizar. Pero claro, uno dice, debe haber alguna comunicación, digamos, para que pueda venir una unidad que pueda realizar esa labor. Si estamos hablando que hay machetes, que hay al parecer metralletas, que hay también pistolas, finalmente todo eso estaba a vista y paciencia de todos. Es parte de esta historia que hemos ido reconstruyendo, en donde acá también se hace un guiño a la banda de los trinitarios, que no deja de ser menor este dato. La pose que realizaban, la bandera de la República Dominicana, era la que utilizaba la banda de los trinitarios en sus redes sociales. Entonces, podría uno pensar, imaginar que podría existir un lazo, claro, ¿cómo no? Si estamos hablando con elementos que son similares. Por eso es la preocupación de los vecinos, por eso es lo que se ha generado también en las últimas horas en este cuadrante. Un cuadrante complejo, Rodrigo, porque estamos hablando que a 500 metros de acá, nosotros estamos en San Isidro con Cóndor, Hace un año, por ejemplo, se encontró parte de una persona que fue descuartizada, que apareció en la Alameda, el resto del cuerpo apareció por acá mismo, 500 metros, Serrano con San Isabel. Es decir, es un sector en donde se necesita, se requiere aquí presencia policial y son estos elementos los que han generado también una preocupación constante por el historial que se ha ido describiendo. Estamos en el corazón de la capital y son estas situaciones las que hoy día preocupan. Seguimos conversando con vecinos, seguimos tomando testimonios acerca de lo vivido aquí durante la noche del lunes en lo que escuchamos ahora. Se supone que estaban grabando algo, gritaban, y habían palos, había un sujeto con machetes y se sentía el sonido de cómo golpeaba el machete contra el árbol. El que está cercano ahí al mural está con las marcas del machete. Y se divisó un fusil, que lo guardaron después como cuando ya estaban como terminando, como que lo escondieron entre la ropa. Y había como unos 10 a 12 sujetos. Habían otro en bicicleta como haciendo guardia. Entonces nos llamó más la atención. Son muchas las historias, Rodrigo, que hemos conocido ahora de, y lo pensaba durante la mañana, de bandas que se escuban de pronto en el tema de la música urbana, en estos videos clip, con armamentos. Todos recordaban lo que fue el coro de la leche, que se conocía como una agrupación que estaba en YouTube, que grababan videos clip, pero que había una banda criminal que operaba detrás de eso y que operaban en el Parque de los Reyes, que operaron también, inclusive en el asesinato de una persona adulta mayor en Las Condes. Es decir, el uso de armas, acá, viste paciencia, es un tema que no puede dejar a nadie indiferente, requiere una investigación, y más aún si se da este nexo posible con el tema de los trinitarios también de República Dominicana, Rodrigo Sepúlveda. Lo que uno no entiende es cómo están con tanto armamento y que carabineros no hayan llegado si estamos a una cuadra de distancia, eso yo no lo puedo entender. Lo otro es que hagan música, buena onda, que se junten en la calle, tranquilos, buena onda, está bien, pero acá, imagínense, con armas, con machetes, con pistolas, y carabineros no llegan, entonces, wow, cada uno hace lo que quiere en la calle, entonces, si no hay fiscalización. Chao, Dani, gracias por todo.